Amanecer Yo, siento que toda que llevas en el pecho Fragilidad de flor Ahora que vuelvo a vivir en un favorito Si tú me has armeándome la espalda Si tus manos se te dudan, todo no cambia Estaba envenenando mi gargant Es tu torre sabertida Yo, yo, no me siento nada Mamacita En hacer el amor con otra No, no, no No ves la misma cosa No hay estrellas de colarosa No respiran los floros del cuerpo Ambrosinas aplicadas que te quiero En hacer el amor con otra No, no, no Es como hay nace nada Cuando juegan la mirada Balzada y almacen La beso En sentir que puedes alcanzar el cielo Y su humildad le cogí Y su humildad le cogí Y su humildad le cogí Es como hay nace nada Mi riso Es la misma cosa Cuando hay estrellas de cola rosa No respiran los polos del cuerpo Ambrosinas aplicadas que te quiero Ven a hacer el amor con otra No, no, no Es como hay nacionada Cuando juegas la mirada Balsada y almada Ya me son Y el sentir que puedes alcanzar el cielo Ven a hacer el amor con otra No, no, no